En 7 etapas de Llamas Montañas, por la calidad de los equipos y ciclistas que participan, por su seguridad y organización, además de poseer la categoría internacional más alta. Mark Cavendish, Vincenzo Nibali, Tom Munen y Nairo Quintana. Con la presencia de Michael Rodríguez, de José de León, de Roberto González, Fernando Ureña, Francisco González, exactamente, novedad también en el Tour de San Luis y estreno. Y el gran Arnold Alcolea, que está aquí con nosotros, Arnold III en el Lucia América Tour 2010 y 2009, el lujo de tenerlo con nosotros. Con la presencia de Germán Chávez, de Rodrigo Contreras, de Huelva Ronald, de Juan Esteban Arango, de Luis Felígaro en la Copa del Mundo de Londres, Fernando Gaviria, de Adrián Alvarado, de Arnold Ola Barriga, de José Rodríguez, y el lujo de tener también con nosotros. Italia presenta también la mejor carrera de Latinoamérica, el seleccionado italiano. Italia Perón. 18 sequeditas de 11 países diferentes. Y la presencia en esta formación ante Gregory Brenes, atentos con el costarricense. El colombiano, Darío Caravillo, los estadounidenses David Williams, el Stephen Dish, latinoamericana, con la presencia de Israel Nuño, Joaquín Sobrino, Rubén Penén, de los españoles, William Guzmán, la Berlín Cruz, los dominicanos, y Diego Milán, el español. Acompañando a los chicos. Integrada de esta formación por Alan Sibori, Daniel Sibori, por Sebastián Torosa, por Claudio Arone, Santiago Espíndola, aquí dos palmas, y el campeón de las mesas, sprinter del Tour de San Luis 2014, no impide realizar el deporte de alta competencia. Antonio Pernero, y el lujo del salteño, campeón nacional argentino, Daniel Tía. ¡Fuerte, fuerte el aplauso! Como si fuese su tierra el salteño. Con corredores de lujo, ¿por qué? Porque entre ellos, por ejemplo, lo tenemos al mismísimo Miguel Rubiano, campeón de Colombia, hombre que ha ganado la etapa con nosotros, con el lujo de tenerlo en Lucas Piedernic, al gran Pifo Posato, otra vez más con nosotros, ganador de la Milán San Remo en el 2006. El team Novo Norbitz. Muy, pero muy fuerte el aplauso, Thomas Weckler, campeón de la montaña, del Tour de Francia, ya está, el gran Thomas Weckler. Tienes que estar muy atentos con lo que pueda suceder. Y volvemos a Italia, Mario querido, momento de llamar e invitar al escenario, al equipo Bosch. Con el gran italiano, Rinaldo Nocentini, con Hugo Jovle, el canadiense, con Ben Castavan, el un ser burgués, con Guillaume Bonaponte, francés, y con Carlos, el bananito, la gorronca, Betancur, como Daniel Moreno, líder de la Vuelta a España. Tres etapas, y ese terreno, Clark, y el lujo de tener con nosotros a Yannick Raskovic, a Les Loveno, y Oscar Gatto, el italiano, ganador de etapas, en el siglo de Italia, Oscar. Qué lujo tenerlo también ahí. Ahí están, seleccionados, con patrón, tan nombres, mientras les aviso que habilitaron por allí, detrás un nuevo acceso, para que la gente pueda entrar. Luca Wysinski, Guillaume Gershwold, Fabio Sabatini, Michael Gola, el hombre campeón. Cuidados que no han venido, a esta carrera, pero que sí estará presente. A Igor Andón, y el lujo, de tener con nosotros, al gran, 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 Nairo Quintana. Es emocionante, por segunda ocasión, estar aquí. Me siento emocionado, porque ver toda la gente, todo el cariño que me demuestran, igualmente, mi cariño hacia todos ustedes, y bueno, si logro ganar alguna etapa, o algo que tengan en cuenta, que será dedicado para todos los argentinos. Vamos a dar reporte. Vamos a dar reporte. Vamos a dar reporte. Este listo que nos hizo chorar de emoción, en la Carolina, fuerte un aplauso, con el loco Emanuel Guevara. Quinta etapas de la vida, el loco Emanuel Guevara. El lujo para el campeón argentino, en el 2016, lo dicen el Johnny de Gabriel Juárez. Ahí está, con mucho sentido de pertinencia, el gobernador deseando el suerte, al igual que el ministro de deportes, todas las etapas del tour, desde el inicio hasta su llegada, se va a poder seguir, para que se lo dice, salvo. ¡Gracias!